Música Amaneció algo más frío Santiago, temperaturas ligeramente más bajas, de hecho el pronóstico de máxima también durante la madrugada cambió y ahora estamos por debajo de los 20 grados, lo que esperamos en la capital. Buenas condiciones pese a la nubosidad, revisemos la imagen satelital de la Dirección Metrológica de Chile, ahí está con un anticiclón predominando gran parte del territorio, es decir, condiciones estables de amplia nubosidad, pero temperaturas tampoco tan bajas, lo que sí hay en el sur, en el extremo sur usted puede ver una banda frontal bastante intensa que va a dejar chubascos durante esta jornada. Vamos al detalle, región por región. Música En el norte, panorama prácticamente típico de casi todos los días, con nubosidad, la camanchaca, la costa, con el cielo prácticamente cubierto hasta el mediodía, luego se despeja en Arica, Iquique y Antofagasta. A ser interior, cielo mayormente despejado, en Copiapó varía de nublado a nubosidad parcial. Música La Serena hoy con cielo nublado, máxima de 16 grados hacia el interior de esa región, también condiciones similares. En Los Andes iba al Paraíso, cielo nublado variando a parcial, máxima de 21 para el Valle de la Concagua. Música Los campos de Rancagua y también del Maule presentan condiciones estables, con amplia nubosidad, variando a parcial y máxima que va a llegar a los 20 grados. Música Concepción en Los Ángeles, con cielo cubierto, algo más soleado hacia el interior. En Temuco, nubosidad parcial, Valdivia y Osorno con abundantes cúmulos. Música Un día miércoles también con nubosidad en Puerto Montt, que llona algo más despejado. Cielo parcial para la región de Aysén y en Puerto Natales, ya en la región de Magallanes, esperamos lluvia. Música Precipitaciones que en Punta Arenas y Puerto Williams vienen acompañadas de vientos moderados. El cielo de la Antártica estará nublado con precipitaciones de agua-nieve. Juan Fernández nuevamente espera chubascos y en Isla de Pascua, cielo nublado. Música Precipitaciones entonces esporádicas, previstas para las próximas 24 horas. El viernes vuelve el sol con nubes y una máxima que nuevamente estará bordeando los 20 grados. Música Ya lo dijimos entonces, no guarde todavía el paraguas y prepárese para un jueves con chubascos. Hoy, bastante más agradable las condiciones. Ahora, usted sigue informándose a cáncer en el Chile. Música